Muy buenos días, le quiero comunicar a todos los trabajadores y trabajadoras municipales que a partir del próximo cobro van a tener un aumento del 18%. Así también, como en el mes de septiembre, va a haber otro aumento del 18% que al ser acumulativo respecto a este que vamos a dar ahora, se va a hacer durante el año un aumento del 39,24%. Le quiero decir que siempre agradezco el trabajo municipal porque gracias al trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras se cumplen todos los servicios de Pehuajó, desde el hospital, hasta muchísimas cosas que a veces la gente no valora, que es gracias a ustedes. La municipalidad ha hecho un esfuerzo este año en darle este aumento que va a ser una de las paritarias más altas de la provincia de Buenos Aires por todo lo que dije, por lo que trabajan, por lo que son y realmente uno siempre le quiere dar más y le quiere reconocer más. A veces no se puede lo que uno quiere, pero siempre, siempre hacemos un esfuerzo por el reconocimiento de trabajadoras y trabajadores municipales. Muchísimas gracias. 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 Gracias.